Música Hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Girl Fashion y en el día de hoy vamos a confeccionar los patrones de este bonito diseño es un conjunto muy sencillo, muy fácil de hacer, muy a la moda que de seguro a sus niñas les va a gustar muchísimo y a ustedes también vamos a trabajar con las medidas de la tabla para una niña de 10 años lo primero que vamos a hacer es tomar una hoja de papel vamos a tomarla sencilla, no es necesario que sea doble porque la parte delantera y la parte trasera es bastante similar la única diferencia es que la parte trasera pues lleva botones por lo tanto hay que dejarle un espacio o un margen para el cruce de botones de esta orilla hacia adentro vamos a medir 2 centímetros 2 centímetros, vamos a marcar 2 punticos y vamos a trazar una línea aquí de arriba a abajo, ahora por esa línea vamos a doblar y vamos a hacer los trazos no es necesario que la doblen, yo lo voy a hacer para que no se vayan a confundir vamos a doblarla y ya aquí con esta orilla por supuesto que tiene que estar bien alineadita vamos a hacer estos trazos, hacemos la línea básica y a partir de esta línea básica es que vamos a colocar los trazos, la primera medida es colocar el talle de espalda o el talle de la niña que es 33 centímetros aquí a nivel de la línea básica vamos a colocar la mitad del ancho de hombro que son 16 centímetros la caída de hombro para esta niña es de 2 centímetros por lo tanto aquí colocamos 2 centímetros o sea de la mitad de ancho de hombro hacia abajo 2 centímetros el largo de hombro es 10.5 10 y medio ahora aquí donde colocamos el largo del talle vamos a colocar cuarta parte del contorno de cintura más 1 centímetro en este caso la cuarta parte del contorno de cintura es 17.5 le agregamos 1 centímetro para cualquier edad para que nos quede ligeramente desahogada a nivel de la cintura esta blusa como ustedes vieron es corta y llega hasta la cintura hasta el mismo talle pero le agregamos 1 centímetro para cualquier edad buscamos la mitad entre caída de hombro y el talle aquí venimos doblamos el centímetro y es mucho más fácil encontrar la mitad a nivel de este puntito vamos a colocar cuarta parte del contorno del busto que es 19 centímetro ahora busquemos mitad entre caída de hombro y la línea del busto acá y aquí a este nivel vamos a colocar mitad de ancho de espalda que es 15 y medio aquí y ahora unimos acá estos tres punticos para hacer la boca manga y aquí nosotros tenemos prácticamente que el talle solo vamos a necesitar como ya les dije hacer una parte porque las transformaciones para el delantero son bien sencillas y podemos hacerla aquí mismo ya aquí nosotros vamos a comenzar a transformarla vamos a hacerlo con rojo para que no haya equivocación aquí aquí a nivel de esta línea fíjense esta de aquí donde colocamos mitad de ancho de espalda vamos a subir un centímetro subimos un centímetro para cualquier edad aquí y aquí en esta línea de acá fíjense aquí de la boca manga hacia adentro trabajando sobre esta misma línea vamos a entrar para cualquier edad dos centímetros dos centímetros vamos a marcar aquí porque esta es la línea que nos va a servir aquí fíjense en esta línea entramos dos centímetros y subimos una para cualquier edad venimos aquí al hombro y este hombro para cualquier edad lo vamos a dejar entre tres y cuatro centímetros aquí vamos a marcar la mitad del hombro ustedes vienen al hombro miden la mitad del hombro si es una niña muy pequeña dos, tres, cuatro años pueden dejar el hombro de tres centímetros si ya tiene de cinco en adelante pues dejan el ancho del hombro en cuatro centímetros entonces en la mitad del hombro vamos a marcar dos centímetros a cada lado para que nos quede un hombro más estrecho y vamos a unir este puntito de aquí afuera que hicimos del hombro aquí abajo y este acá con una línea recta fíjense como queda esta boca manga queda muy bonita que se usa muchísimo todo con líneas rectas no hay curva como normalmente es la boca manga ahora este puntito de aquí lo llevamos hasta acá abajo aquí escuadramos las reglas fíjense acá arriba y este hombro lo llevamos hasta acá fíjense como nos queda el hombro escuadramos aquí las reglas así para que nos quede esta línea entradita aquí y esto es todo lo que nos vamos a hacer nos va a hacer falta para el cuerpo de la blusa vamos entonces a cortar una vez que hemos cortado aquí en el hombro ustedes recuerden que siempre al hombro cuando hacemos la corrección del trasero para el delantero en el hombro en la parte externa bajamos un centímetro vamos a hacerlo igual aquí para que después este hombro no se le caiga aquí y acá ahora si nosotros doblásemos aquí cuando vayamos a cortar tenemos que doblar por esta línea el patrón aquí fíjense aquí la tela sería al doblez y cortamos una pieza como esta si ya después que corten la parte delantera abren aquí este agregado que le hicimos de dos centímetros y abren acá arriba el hombro y entonces cortan dos piezas como esta ya no tendrían que poner la tela al doblez dos piezas como esta para la parte trasera hay que dejar centímetros de costura por toda la orilla aquí así y yo voy a hacer esta blusa con forrito es una tela relativamente un poquito transparente le voy a poner un forro y así me queda mejor terminada y mejor acabada mucho más bonita si ustedes no quieren ponerle forro pues entonces pueden colocar aquí una vista harían por ejemplo así aquí aquí aproximadamente tres o cuatro centímetros y harían una vista a esta blusa más o menos así por supuesto tendrían que medir bien cuatro o cinco centímetros de la orilla para que les quede bien bien acabada ya entonces esto sería lo que es el cuerpo ahora esta blusa lleva un detalle en su parte delantera para hacer este detalle que va a combinar con el bolsillo que le vamos a poner a la falda ustedes cogen una hoja de papel la ponen al doblez y fíjense que este detalle va en la parte delantera aquí la tela sería al doblez aquí tienen que doblar esto que le agregamos para el cruce de botones estamos trabajando con la parte delantera aquí fíjense y van a marcar aquí desde donde comienza el tirante hacia afuera fíjense aquí ahora vamos a bajar de aquí hacia abajo entre ocho y diez centímetros según le da hasta cuatro años aproximadamente bajan ocho más cinco en adelante bajan diez centímetros diez centímetros aquí y lo unimos a este puntito de acá este es un detalle que le vamos a poner a la blusa igual lo vamos a hacer con forro y también hay que dejar centímetros de costura por toda la orilla de este detalle este detallito nosotros lo colocaríamos aquí adelante para que nos combine con el detalle que tiene el bolsillo de la falda y aquí esto sería suertecito con unos botones en esta parte de aquí esta pieza de aquí la vamos a hacer con color entero y el resto de la blusa va a pasar de un color estampado ustedes pueden hacerlo todo del mismo color pueden combinar dos tejidos estampados pueden combinar dos tejidos de color entero como a ustedes gusten ahora vamos a hacer la falda la falda es muy sencilla vamos a utilizar dos piezas aquí fíjense iguales que esta o sea una para la parte delantera y otra para la parte trasera aquí arriba ustedes tendrían que dejar como siempre un centímetro y medio aproximadamente para la costura con lo que sería la faja o la pretina de la falda aquí daríamos el largo de la falda que en este caso son 44 centímetros y abajo vamos a dejarle fíjense 3 centímetros para dobladillo o sea que ya esto sería todo lo que es el largo 1 y medio repito para la costura el largo de la falda y 3 centímetros para dobladillo el ancho de la falda sería cada parte o sea tanto la delantera como la trasera va a tener la medida del contorno de la cintura que sería 70 centímetros todo el largo de la falda son dos piezas como esta cada pieza mide 70 centímetros de ancho 70 por delante y 70 por detrás para que la podamos rizar si su tela es un poco fina un poco que se clarea mucho ya es una niña muy grande le pueden poner un forro el forro que le ponen a la faldita no es necesario que tenga el mismo ancho aquí de lo que le vamos a poner a la tela principal le pueden poner un forro que mida aproximadamente el contorno de cadera más 4 centímetros aproximadamente si quieren ponerle un forro ahora esta parte delantera como ya dije es igual que la trasera la parte delantera lleva un bolsillo en esta parte que va a medir aquí 12 centímetros para esta edad es un bolsillo grande 12 centímetros y de largo 12 centímetros si la niña es chiquita pueden ponerle entre 8 y 10 en dependencia de la edad un añito dos añitos puede hacer un cuadrado de 8 centímetros si ya tiene 3, 4, 5 años pues 10 por 10 de ancho en este caso ya de 10 en adelante pueden darle 12 centímetros por 12 centímetros ya aquí acá y aquí un detalle los 12 centímetros tienen que medirlo desde aquí desde esta línea hacia abajo para que les quede un cuadrado desde esta línea hacia abajo este bolsillo nosotros aquí vendríamos doblaríamos fíjense y aquí le colocaríamos unos botones en la misma combinación que le vamos a hacer a la blusa ahora que vamos a hacer tenemos que hacer dos piezas con esta medida fíjense más un centímetro y medio de costura aquí nosotros haríamos fíjense dos piezas con esa medida vamos a abrir la hojita para poderles explicar y que puedan entender que no es nada complicado aquí fíjense 12 centímetros de largo más 12 centímetros de ancho más hay que dejarle un centímetro y medio de costura por toda la orilla aquí así fíjense y aquí ustedes vendrían vamos a cortar acá para que puedan entender bien aquí en este caso fíjense yo le voy a poner esta pieza de arriba esta este forrito en blanco para que me combine como ya les dije con la blusa y esta si va a ser el fondo del bolsillo va a ser el mismo color el mismo color de la falda ya esto es muy sencillo no es nada complicado ya les explique que son dos partes iguales que esta si quieren hacerle un forrito no es problema yo les puedo explicar lo más probable es que yo le ponga un forrito también a la falda porque es una niña grande y la tela pues se clarea un poquito eso lo vemos en la costura que no es nada complicado esta falda también lleva una pretina o una faja esta faja para cualquier edad va a tener un ancho de 8 centímetros ya con costura y todo y el ancho de cada pieza o sea que son dos piezas como esta una para la parte delantera y otra para la parte trasera porque le vamos a hacer también una costura a cada costado de esta faja va a ser la mitad del contorno de cadera en este caso el contorno de cadera es de 78 por lo tanto es 39 centímetros más 4 centímetros ya eso también incluye costura si la niña de ustedes tiene un contorno de cadera de 100 centímetros cada pieza debe medir 50 más 4 ya cuando nosotros doblemos aquí la fajita fíjense y hagamos la costura de 1 centímetro nos queda una faja de 3 centímetros como es tan ancha incluso más ancha un poquitico más ancha de la cadera ¿para qué? para que pueda pasar bien por las piernitas de la niña le vamos a agregar 4 centímetros mitad del contorno de cadera más 4 centímetros así sería la fajita que va por la parte delantera y la que va por la parte trasera si ustedes tienen una tira larga que la puedan hacer larga pues sencillamente lo que hacen es le ponen todo el contorno de la cadera a la tira esta más 8 centímetros repito la falda lleva una faja esta faja la vamos a hacer con costura aquí a los lados cada tira que son dos una para la parte delantera y una para la parte trasera mide de ancho 8 centímetros y aquí el largo de esta fajita sería la mitad del contorno de cadera más 4 centímetros si quieren hacer una tira larga completa con una sola costura en la parte de atrás está bien le ponen de largo a esa tira el contorno de cadera más 8 centímetros ¿para qué? para que pueda pasar bien por las piernitas de la niña porque si no cuando llegue a la cadera o a la región de los glúteos no va a pasar si le ponen el contorno de la cintura no va a pasar porque la cadera es mucho más ancha yo voy a utilizar un tejido estampadito como les dije es una tela de poliéster en mi caso yo voy a necesitar un metro y una cuarta de un metro y cuarto aproximadamente de los 7 u 8 años hacia adelante van a necesitar esa cantidad un metro y cuarto si es menos pues ya con un metro es más que suficiente o sea que hasta los 5 6, 7, 6 años con un metro de tejido es suficiente ya más de 7 u 8 años compren un metro y cuarto para que le alcance porque recuerden que vamos a hacer las lucidas el forrito se lo voy a hacer de un tejido de algodón muy suavecito en color blanco vamos a cortar y ya vamos a mostrarle como hemos cortado y vamos a ir cosiéndolo paso a paso en un próximo video por lo tanto los dejamos aquí un abrazote grande para todas nos vemos pronto ya cortando y cosiendo y que Dios me las bendiga mucho ¡Gracias! ¡Gracias!